...de manera respetuosa a los integrantes de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso Federal para que no disminuya los presupuestos asignados al sector agroecuario rural, alimentario y carriero ni se elimine el estorado de concurrencia con las entidades federales. Lo anterior con base en la siguiente exposición de un artículo. Cada año uno de los temas más debatidos y reclamados por los gobiernos de los estados y los municipios de todo el país además de los actores de la sociedad civil y representantes de organizaciones productivas y empresariales es la asignación de los recursos que se enumeran en el Presumente del Congreso de la Federación. Como ustedes bien lo saben, compañeras y compañeros solicitadores dicha asignación es una de las facultades definitivas de la Cámara de Diputados del Congreso Federal ante la cual estamos representados en los nueve distritos electorales. En el marco de las reuniones preparatorias que se llevan a cabo en las condiciones legislativas con el objeto de conocer la propuesta del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019 el pasado viernes de este mes de noviembre del año de curso se sostuvo un encuentro entre los integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y los representantes del equipo de gobierno que tomará la leyenda de este país el mes entrante. Divertos medios de comunicación nacionales y del Estado informando que durante la intervención de quienes se prevé será el próximo oficial mayor de la todavía se agarra que según que según entendemos se transformará en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el señor Ismael Villanueva Zúñiga dijo que el presupuesto 2018 fue de 72 mil millones de pesos pero la Secretaría de Hacienda propone una reducción sobre dicho monto de recursos de la Comisión de Desarrollo Rural